Cuando yo aprendí a colearlo hice como una tereca que tenía de trabajar la engrasaba con manteca era un fuste retobado con el cuero de peineta recuerdo que las araciones estaban medio choretas y tenía que andar torcido con un estribo partido parecía una marioneta al rato andaba entumido con el cuerpo dolorido por ahí en esas calcetas Cuando yo aprendí a colearlo hice fue a sabana abierta en una yegua castaña que le decían la avioneta me la rendo a mi padrino su géntica por la jeta a veces se tropezaba porque era medio maneta cuando no estaba preñada era porque mamantaba aquella eguita tan inquieta al bajarme en el tranquero pa' quitarle a los aperos ya tenía el potro en la teta cuando yo aprendí a colear mi pan y siempre andaba cerca él me enseñó que los toros se colean pa' la paleta que pa' poder recolear hay que hacer como saeta si no me agachaba rápido me daba por la careta era de esos viajante que uno escuchaba bastante y esa vaina se respeta hoy gracias a esos consejos que tanto me dio mi viejo pude llegar a la meta cuando yo aprendí a colear no se andaba con chancleta con chuputos ni con gorra mucho menos pañoleta los toros se hacían de día porque en la noche revienta el arpa pa' acompañar los cantantes y poetas los caballos que se usaban no eran de raza importada con papeles ni gacetas me acuerdo del mochoballo más criollo que un guacamayo del hierro de la escopeta cuando yo aprendí a colearme me estrené fue en una fiesta patronal que allá en mi pueblo celebraban con retretas se escuchaban los cohetes una algarabia completa y el pelotón de jinetes podía llegar hasta treinta y aquel que sacaba el toro se escuchaba en voz de todos lo pasó por la vigueta se coleaban bichos criollos de comejen en el cacho y en cachadura completa cuando yo aprendí a colear las mangas no eran como estas que tenemos hoy en día prácticamente perfectas y la calle principal las trancaban con horquetas en pollatas y balcones las mujeres muy coquetas se coleaban con un lazo, una mirada, un abrazo no se repartían pesetas pero los tiempos pasaron al cole ya lo cambiaron por un deporte de atletas